Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de la Blast 4 Finals. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a darle caña, vamos a ver lo que ha dado de sí este maravilloso evento. Uno de los últimos del año. Fiku, compañero, te acaba de hacer Rops el puñetero lío. Con ese pivotar, ¿no? Ha jugado una mala pasada. Vamos a ver de nuevo Rops. ¿Va a saltar? No te creo. Pero tío, Rops... Y la zona del rampa, ¿no? La tiene muy dominada. Buena lectura que ha hecho a sus enemigos. Así que bien, bien, Rops. No, Rops, tío. ¿Esto qué es? Encima del side, tranquiliz... Ay, está jugada a stop. Está jugada a stop. Le cierra la puerta y no puede, tío. Está jugada a stop. Rops sacándose la triple. Le cargan haciéndose el chulo. Cerrando la puerta en la otra hora. Muy buena jugada, el Sanabee. El Sanabee. ¿Va a hacer saltito? Ahí lo tenemos. Oh, la ha salido bien, ¿eh? Normalmente se suele fallar. Uno de vida le ha quitado la granada. ¿What? Ah, Rops está chiteando, pero no niveles de estratosféricos. Agírate que se te juega la ronda porque un tío espame el humo. ¡Qué lectura! ¡Sigamos! Vale. Ahí vamos al primero. Tira el humo como si se hubiera ido. Y Broland que se lo cree. ¡Te la comiste, Broland! Y a partir de aquí, claro, empezó la remontada de FaZe. Que llegó a la final otra cosa que la ganara, ¿no? ¡Uh, mío! ¡Esa no me la sabía! ¿La utilizaré? ¡Me vale, me vale! No te creo. ¿De verdad? ¿Te imaginas que se hace a otro? ¡Oh, la ha dejado! Bueno, 30 de vida. Muy buen pixel. Vale, ahí tienen armas. Se la dropean entre todos. El boosteo es sensacional. Empieza a hacer primero. ¡Madre mía, qué pedazo de clase acaba de hacer el titán colosal! Era eco, supongo, de Navi, por como ha sido la ronda, ¿no? O sea, el molotor se la pela. A ver, Moles, ¿y qué haces? Se la hace a uno de vida. Bueno, lo de este crío. Tiene... Sabe todo sobre el videojuego. Tiene todo programado, tío. O sea, las mejores gafas de la historia, cabrón. Vamos a ver. Dos para cuatro, ¿eh? Le va la flash. ¡Ah, no! ¡Es un humo! ¡Ay, era boosteo! ¡Era boosteo! ¡Y viene Rob por la espalda! A los FaZe. Vamos a ver cómo llegan al último evento del año de la flash. Pero muy bien, ¿eh? Vale, el humo de toda la vida. ¡Ay, han salido dos! No se esperaban que salieran dos. Les han pillado con el carrito del helado. Nada, los hay NIP diciendo, no me jodas que nos acaban de hacer esto. Rez con cara de pocos amigos, ¿eh? A ver, no ha jugado bien Navi. Supongo, no, no te esperas que dos personas... Te puse uno más tarde que otro. Si hubieran salido a la vez, se los hubiera liado. O Neofrag jugando con el Tito Twist, ¿eh? Claro, porque el otro le está... ¡Qué bien! ¡Qué buena lectura de Twist! Sabiendo que le estaban baiteando, tío. ¡Qué bien, cabrón! Muy, muy top lo que acaba de hacer, ¿eh? Parece fácil, pero cuando estás ahí jugando es otra movida, ¿eh? Muy top, tío. Creo que eso fue worth the shot. Sí, ¿por qué no? Pues yo creo que le quedan dos telediarios en Navi, si no me equivoco. Uno. Sí, a mí, el coño se espera buceado, no jodas. ¡Ostras! ¡Qué buena, eh! Parecía muy todo ese. Bueno, Broky. Que acabamos de ver. Que acabamos de ver. Parecía la de Jotita, ¿no? La de Jotita evidentemente más épica. Pero, madre, amor hermoso. Y lo que me hace gracia es Hampus. ¿Qué hace ahí, Hampus? Está a tres de vida. Bueno, a cinco en ese caso, es cierto. Pero Hampus en otro planeta, ¿no? No sé qué estaría haciendo ahí. Vale. Vale. Bien. Fácil. Creía que le va a hacer fake de sonido. Ah, se lo esperaba, tío. Bueno, la Pibais ha venido arribísima lo mismo del otro día. Lo que iba a decir, chicos y chicas. Que yo creía que le va a hacer fake de sonido, pero claro, al otro no le quedaba otra, ¿no? Oye, yo planto y ya el otro que se encargue. Vale. Decirme que vemos repetición. Está tristón ese, ¿eh? Vale. ¿A qué ha matado? Madre mía, tú. Eche la lotería al titanab. Vale. Someday Young en otro clutch. Dos kills y compañía. Madre mía. ¿Cómo está el tito Someday Young, eh? No jugará. Vamos a ver qué ocurre. Me parece que un cráneo también, ¿no? Podor de Navi. Vale. Bueno, tú veis clínico, ¿eh? Blanqueando. Saben dónde está. En el humo. Perfecto. Estás haciendo todo el trabajo. ¿Te esperará, Fiku? Te esperas, Fiku. Ese va en un ángulo jodido que tienes que limpiar. Muy bien, muy bien el canadiense. Fakata. Como. Vale. Vaya pali se está metiendo pies a OG, ¿no? El ataque de OG no sería el mejor de la historia. Y encima tú y se va a hacer el clutch. Twitch y Sam die down en este vídeo, ¿eh? No jamás se están resaltando, claro. El otro se tiene que ir ya porque no tiene defuse. No es fácil. No, sobrevive. Ancien. Ahora estoy pensando que han quitado a estos, tío. En fin. Como siempre. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, rebez el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.